Por eso hoy quiero predicarte a todos hablarles que has hecho en mi vida como me has cambiado y entregarte toda mi predicación contándole al mundo que tu eres mi vida El Evangelio del Domingo Dios que por favor trate de meditarlo para ti y yo de meditarlo para mi Trata, trata de comprender que es lo que el Señor te está diciendo en esta noche Del Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículos 40 al 45 Se le acerca un leproso suplicando, suplicándole y puesto de rodillas Le dice, si quieres puedes limpiarme Encolarizado extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio Lo despidió al instante prohibiéndole severamente Mira, no digas nada a nadie, sino vete Muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda Que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo Y a divulgar la noticia De modo que ya no podía Jesús presentarse en público En ninguna ciudad, sino que se quedaban las afueras En los lugares solitarios Y acudían a él de todas partes Palabra del Señor Muy bien, nos vamos a sentar un momento Bien, entramos ya Estamos en la En el sexto domingo Del tiempo ordinario Y ya vamos entrando Digamos que ya estamos próximos a la cuaresma Vamos a llegar al miércoles de ceniza Que va a ser el 22 de febrero Con la ayuda de Dios Y el evangelio hoy nos muestra Varios personajes O más bien vamos a centrarnos en dos personajes ¿Cuál es el primer personaje? A ver, ¿cuál es el primer personaje que muestran ahí? Levanta la mano los que dicen que el personaje es Jesús Muy bien, ahora levante la mano el que diga Que el primer personaje que muestran es el leproso Bien, resulta que el primer personaje que muestra el evangelio es Jesús ¿A quién se acercó el leproso? Claro Entonces el primer personaje que muestran es Jesús No es el leproso Porque el leproso se acercó fue a Jesús Entonces el primer personaje que muestra es Jesús Ahora, ¿cuál es el segundo personaje que muestra el evangelio? Muy bien, claro Está Jesús y se acerca el leproso Dos personajes Luego empieza a haber multitud Pero vamos a centrarnos en esos dos personajes en esta noche Sobre todo en el leproso Quiero que nos pongamos en el puesto del leproso Porque es el que nos corresponde más a nosotros El puesto de Jesús Ya ese no lo va a ocupar nadie Es de él, del maestro Pero el puesto del leproso Si podemos meditarlo bastante nosotros en esta noche ¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios! Entonces, se acerca el leproso a Jesús Resulta que Uno lo pasa muy por encima Uno dice Sí, sí, se acerca un leproso ¿Ves? Se acerca un leproso Pero en ese entonces Un leproso era Esperen un momentico ¿Tienen curiosidad? ¿Quién como Dios? ¿Qué me ven de raro? Uy, perdón Velo, velo, velo Filmen eso como va Levantan la cabeza de allá Bien A ver Resulta que Si uno está sin zapatos Aquí porque Estamos en un grupo de oración Y suponen que les voy a Dar a entender algo con esto Pero si usted ve a alguien de zapatos Así en la calle ¿Usted qué es lo primero que ¿Qué es lo primero que piensa? Que es pobre Bueno, aparte que es pobre Que está loco Que no cabe en la sociedad A ver, ¿qué pasa con una persona Que anda descalzo Sin zapatos? Ulta No cabe en la sociedad Porque nosotros todos Andamos con zapatos O por lo menos Las mujeres andan con Con chanclas Pero una persona Que anda descalzo En la sociedad No cabe Y si eso es una persona Que no tiene zapatos Imagínense Una persona En ese entonces Que tenía lepra Eso era asqueroso Vamos a tratar de describir El leproso El leproso Era flaquísimo Flaquísimo Mejor decir Le colgaba Le colgaba la piel Porque no tenía carne O sea Esa enfermedad Se le va comiendo la carne Se le va pudriendo Fuera de que no tenía carne Una persona Que huele fétido Todo el tiempo A distancia Se le siente el olor De asquerosidad Fuera de eso Con ampollas Por todas partes Que de cual De esas ampollas Sale materia Imagínense Imagínense Una persona Con una cara Demacrada O sea Que ya no se alcanza A distinguir Los rasgos físicos Humanos Sino que ya es Como si fuera Un volumen Nomás de carne Si le queda Un poco de carne Donde se le ven Los dientes Y las encías Porque ya se le está Cayendo Toda esta parte Una persona Que camina Medio deschavetado Porque ya La enfermedad Le está acabando Una persona Que no puede Ni siquiera comer Porque ya Hasta para masticar No le da Imagínense Una persona así Y se le acercó A Jesús Se le acercó A Jesús El leproso Tenía En ese entonces Tenía como Tres Tres impedimentos Primero Era impuro O sea que no se podía Acercar a Dios El leproso Era impuro Y no se podía Acercar a Dios Segundo El leproso Era un peligro Para la sociedad Entonces no podía Estar con todos Tenía que estar Aislado Tenía que estar Aparte Y tercero El leproso No servía Para nada No valía un peso Y era un problema Para él ¿Por qué para él? Porque entonces Tiene una baja autoestima Él sabía Que no valía nada Y él mismo Se sentía Que no valía nada Ahora podemos Compararnos con el leproso ¿Cuál es la lepra De hoy en día? ¿Cuál? El pecado Muy bien El pecado El pecado Es la peor lepra Que hay en estos momentos Porque no solo Come la carne Porque come la carne También Todas estas enfermedades Venéreas Son lepra Consecuencia del pecado Entre comillas Lepra ¿Cierto? Son lepra Que proviene del pecado Pero es peor Porque en el alma El pecado hace peor Consume el alma La desangra Y la deja Sin la gracia de Dios Por eso es impuro Y no se puede acercar a Dios Una persona en pecado Es impura Y no se puede acercar a Dios Una persona En pecado Con la lepra No Es un peligro Para la sociedad Imagínense Un violador suelto Una persona Que roba En las calles Eso es un peligro Para la sociedad Una persona en pecado Ahora nos parece Hasta normal Pero créanme Una persona en pecado Es peligroso Para la sociedad ¿Quién como Dios? ¡Cállate como Dios! Y lo peor aún Una persona en pecado Se siente que no vale nada Se siente que no vale nada Cuando una persona Anda en pecado Quiere decir que no se valora Cuando una persona Es capaz De acostarse En el caso del hombre De acostarse Con cuantas mujeres Se le atraviesen Quiere decir que en el fondo Está diciendo Miren Yo no valgo nada Yo no me respeto Cuando una niña Es capaz de acostarse Con el que se le atraviese Quiere decir Que ella dice Miren No valgo nada Por favor Alguien que me valore Por lo menos por la carne Quieranme un poquito Son las tres condiciones De una persona en pecado Son las tres condiciones De una persona Que tiene lepra ¿Cuántas personas Con lepras Creen que están felices? Porque la tienen Sencillamente No se han dado cuenta Que la tienen ¿Cuántas personas Hay en el estadio En estos momentos? Más de 45 mil personas Si debe haber allá Y todos creen Que son felices Todos creen Que son felices Y puede que alguno En cierto momento Lo sea Pero les aseguro De que Si no se tiene a Dios No son felices ¿Por qué? Porque son leprosos Una persona Que no tenga a Dios Es como el leproso El evangelio Está aislado Y no es feliz ¿Quién como Dios? Ahora Ese leproso Hizo un acto de fe Y ese acto de fe No lo hizo por sí mismo Tuvo que haber sido Alguien que le dijo Mira El maestro Está en tal parte Porque como era leproso No podía acercarse a nadie Estaba aislado Alguien le dijo Mira El maestro Está en tal parte Y el sana Y el cura Y el libera Es más Si nos ponemos a ver Levante la mano El que llegó A un retiro espiritual O a este grupo de oración Porque lo invitó a alguien Bueno El que apareció ahí Ve Tan bueno este Apareció de la nada Y que están haciendo ahí Un evento Hasta rifas Ahora ni se metió Aquí está recibiendo a Dios Pero todos llegamos aquí Porque alguien nos invitó Porque alguien nos invitó Yo mismo llegué a la comunidad Recibí de Dios Porque alguien me invitó Un amigo mío Me trajo a la comunidad Me invitó a un retiro Casi obligado Es broma pues Me insistió hasta que No hubo más que hacer Vamos para el retiro Pero seguro es así Seguro es así Todos estamos aquí Porque éramos leprosos O porque aún somos leprosos Pero alguien nos dijo Está el maestro para sanar El maestro puede sanarles ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Ahora Es muy duro la persona Que no quiere dejar la lepra Es muy duro para la persona Que no quiere dejar la lepra Porque se encierra En sus cosas Y nunca va a ser feliz Nunca va a ser feliz Siempre hilado Y si vamos subiendo Un poquito el nivel Ya no solo la lepra del pecado La lepra De los vicios La lepra de los vicios No yo soy mal geniado Y yo soy así De malas Es una persona Que está aislada Es una persona Que primero No se acerca tanto a Dios Por su genio Segundo Es un peligro para la sociedad Porque usted le saluda Hola, ¿cómo estás? Ya usted no sabe Si saludarla o no Y si no le saluda También Bueno, esas risas nerviosas Y es un peligro para ella misma Porque ella sola se encierra Esa persona se encierra Y aunque aparenta Por fuera A ser muy fuerte Aunque no le mueve nada Por dentro Está herida en el corazón Y sangra Porque no encuentra En quien apoyarse Sufre por dentro Con la lepra de los vicios Una persona En su alcoholismo También es una lepra Que aunque No sea Pecado o mortal También tiene una lepra Que le está llevando A aislarse También Porque no es capaz De ver a Dios Por mirarlo terreno Porque se aleja De los demás Porque ya todo el mundo dice Que pereza Ya este viene borracho Ya viene con tufo Ya no Pues comámonos un chicle Que ahí viene Y es un peligro para él Porque se encierra En su vicio Se encarcela Y él solito se aísla La lepra del pecado Las imperfecciones Y los vicios Otra lepra más grande Y peor aún La soberbia La peor lepra Después del pecado Es la soberbia Y aunque no podíamos Clasificarla Porque la lepra El pecado Lleva la soberbia Y la lepra De la soberbia Lleva el pecado La lepra De quererse Más que los demás La lepra De quererse El intocable La lepra De no escuchar consejos La lepra De querer siempre Tener la razón La lepra De que siempre Yo lo que hago Es lo mejor Por encima de los otros La lepra De no obedecer A mis padres La lepra De no escuchar A mis hermanos La lepra De mandar a mis hijos Como se me da la gana Porque yo soy el papá La lepra De mandar a mi esposo Como yo quiera Porque yo soy la que mando En serio La lepra La soberbia La lepra La soberbia Y les pongo El nivel un poquito Más alto La lepra La soberbia espiritual ¿Cuál es la soberbia espiritual? La persona Que se cree Santa ya La persona Que se cree Virtuosa Y muy buena Esa lepra Es peor Porque el leproso No se da cuenta Que la tiene Por lo menos En el nivel inferior El leproso Sabe que la tiene Pero en el nivel superior De esa soberbia El leproso No sabe que la tiene Y vive con lepra Toda hora Se cree Se cree Y se cree Santo Y se cree Santo Ya nadie Le puede decir Nada Porque Él es la medida La lepra De la soberbia La lepra De la soberbia Espiritual ¿Quién como Dios? Y que decir De la lepra De la impureza De la lepra De la impureza Que se está consumiendo A casi toda la humanidad Ya hoy los ojos No miran Con transparencia Desde el corazón Ya hoy los ojos Miran desde la carne Así es Ya los labios No hablan Desde el corazón Ya los labios Hablan desde la carne Ya tú estás En cualquier parte Y son chistes Morbosos Por todos lados Frases de doble sentido Como si nada fuera Peor Aún hasta en personas De oración Con la misma boca Que le dicen Dios te amo Bendito Y alabado sea Con esa boca Son capaz De lanzar frases De doble sentido La lepra La impureza Se está consumiendo La humanidad Hoy Los leprosos Andan por montones Aunque no sea físicamente En el alma Hay más leprosos Que antes Muchos más leprosos Cantidad de leprosos Es más Nosotros mismos Fuimos leprosos Andantes en el mundo Nosotros mismos Gracias a Dios Nos confesamos Recibimos la Eucaristía Recibimos el Rosario Y el Señor Y el Señor Nos rescató Que ya vamos A ir A la otra parte Que es la curación De leprosos Pero de cierta manera Todos aquí Fuimos Y de cierta manera Somos leprosos ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no es verdad? Levante la mano El que fue Y todavía sigue siendo Un poquito leproso Entonces el evangelio Es para nosotros ¿Sí o no? Este evangelio Es para todos nosotros Empezando por el que les predica ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Resulta que se le acerca El leproso A Jesús El leproso sabía A quien le podía ayudar Sabía que era el Mesías El leproso no se le acercó A nadie más A Jesús se le acercó Y esa es una de las claves Para la sanación Es una de las claves Para que le vaya bien A uno en la vida Saber que el que sana Y libera Saber que el que es el maestro ¿Es quién? ¿Quién es el maestro? Jesús Es Él Que a través de ciertas personas Hace su obra Pero quien es el maestro Es Jesús de Nazaret Ahora viene la curación Algo muy particular Y quiero que prestemos Mucha atención En la sanación del leproso Porque el leproso Hace tres cosas Y Jesús se las responde Con otras tres cosas Miren esto El leproso se acerca Primera cosa Rodolfo ven ya Que estás por ahí caminando ¿Quién lo manda? ¿Vio? Digamos que Rodolfo es Jesús Pues en fe Rodolfo es Jesús Yo soy el leproso ¿Qué hace el leproso? Primero Se acerca Primer acto Se arrodilla Segundo acto Y le habla Y le habla Tercer acto Señor Si quieres Puedes sanarme Por favor En internet Si están viendo esto Solo una representación Que no crean que Ahora Vamos a hacerle la inversa Jesús hace tres cosas Extiende la mano Le toca Y le habla Clave para la sanación Extiende la mano Le toca Y le habla ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Gracias Jesús Rolfo Jesús Muy bien Vamos a tratar de explicar esto un poquito La curación Primero El leproso se acerca ¿Qué quiere decir esto? Que el leproso Para que se le quite la lepra El pecador Para que se le quite el pecado El vicioso Para que se le quite el vicio Debe acercarse a Jesús No es a distancia Es acercarse a Jesús Y que es acercarse a Jesús Confesarse Empezar esta gracia de Dios Y orar parejo No es a distancia Como muchos dicen por ahí Cuando le dicen Vamos a misa No, no, no Vaya usted y rece por mí Va y me encomienda la Eucaristía ¿Han escuchado a esas personas o no? Así es Otra es Vamos a rezar el rosario No, no, no Oren por mí Ahí me meten en las oraciones Yo sigo viendo aquí la novela La que esté de moda Por decir Pasión de Gavilanes Lo que sea Muy vieja o qué Ya acabó ¿Quién como Dios? Bueno, hace años que yo no veo novelas Eso sí era Eso fue una lepra que me quitó el Señor Yo era más novelero que Es una lepra que me quitó el Señor ¿Quién como Dios? Eso pasa No, no, no Encomienden sus oraciones Vamos al grupo de oraciones No, no, no Vaya cuando esté en oración Se acuerda de mí Vaya rece Venga vamos para que le haya bien En el trabajito Hombre No, no Vaya yo le digo al Padre Que vaya y me eche una bendición En el trabajo Y recen por mí Recen por mí No, así uno no se sana nunca Así usted nunca va a estar feliz El leproso se acercó a Jesús Se acercó dice el Evangelio Es más Empieza el Evangelio diciendo eso Se acercó a Jesús El leproso se acercó Empezó a orar Se confesó Empezó a vivir los sacramentos Eso es lo que debe hacer el pecador Para dejar su lepra No a distancia Oren por mí Luego de que se acerca Ya no solamente se acercó Hice un acto de humildad Se arrodilló Reconoció quien era Jesús Subo que el tenía poder Y que estaba por encima de el Se arrodilló Se mostró humilde Le dijo Mira aquí no hay más Señor Tu eres el que me puedes ayudar Esa es la actitud que debemos tomar También Para todo en la vida De rodillas Y decirle Señor Señor mira el problema que tengo Ayúdame por favor Pero humilde Hay personas que se le acercan Al Señor O sea Viven toda esta vida Que les digo oración Sacramento y todo Se le acercan Pero es como si Dios Tuviera que concederles Todo lo que ellos quieren De una Señor Que mi papá se convierta Y no se convierte al año Dejan a Dios ¿Han conocido a esas personas o no? Y peor Quedan heridos contra Dios Quedan como si Dios Les hubiera hecho algo Señor Por favor Dame el Mercedes Benz rojo que yo quiero Si no Y el Señor al año No se lo concede Y deja a Dios Era una broma Lo del Mercedes Pues me entienden Carro costoso Y lógico Bueno olvídenlo Se acerca Pero hay que tener humildad Lo que Dios quiera Uno se tiene Que acercar a Jesús Arrodillarse Y decirle Señor Hágase tu santa voluntad No lo que yo quiera Convierte a mi papá En el tiempo que tú quieres Convierte a mi mamá En el tiempo que tú veas Señor Que se me quite esta enfermedad física En el momento que tú quieras Señor No es mi voluntad Es la tuya Humilde Arrodillado A lo que el Señor diga Señor Salva mi matrimonio Claro A orar fuertemente Pero a confiar en Dios Llegando arrodillado Humilde Señor Mejora mi empleo Mi negocio Claro Ya te acercaste Pero que sea lo que Dios quiera Con un corazón humilde Arrodillado Ante el Lo que el quiera Y tercero El leproso Le habla Señor Si quieres Puede sanarme Abandonado la voluntad de Dios Señor Si quieres Uno se acerca a la oración Y le pide al Señor Pero es si el quiere Si el lo ve pertinente Cuantas personas Le piden algo al Señor Y el Señor les concede Y quedan renegando de Dios Y era mejor la otra Es como el ejemplo Del muchacho del caballo ¿Se lo saben o no? ¿Se los cuento? Muy bien Realmente un muchacho Tenía que recorrer una distancia Y había un caballo Entonces dijo Bueno Yo no sé montar a caballo Si me voy en el caballo Corro el riesgo De que me caiga Pero puedo llegar más rápido Pero si me voy caminando Me demoro más tiempo No me va a servir Pero llego ¿Qué hago aquí? Señor Que se haga tu santa voluntad Oré un rato Como que el Señor Me dijo A caballo Se fue en el caballo Ahí medio sabía Lo cogió el cuello Empezó Cambiar en el caballo En el caballo Preciso No sabía montar a caballo Por allá se cayó Pum Se le quebró una pierna Se devolvió Y dijo ¿Por qué si yo oré? ¿Por qué si yo me abandoné La voluntad de Dios? ¿Por qué se me quebró la pierna Y no pude llegar? Dos meses más tarde El pobre muchacho Con el pie ahí Encima de la cama Ahí vendado Hicieron una batida Del ejército Y llegaron a la casa De él tocaron Y tenía la edad Pero como tenía La pierna quebrada No se lo llevaron Él no sabía Pero Dios si sabía Por qué estaba haciendo eso Señor Lo que tú quieras ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Ahora le estoy diciendo Pues que se pongan A que les quiebre la pierna Para que vean La voluntad de Dios Pero Dios actúa Dios no tiene nuestra lógica Dios tiene su propia lógica Y no tratemos de entenderle Señor Si quieres Ahora Puedes limpiarme Puedes sanarme Reconoce el poder de Dios Reconoce Y que Dios pueda hacer Lo que quiera Y donde quiera En el momento que Él quiera Dios puede convertir Un alma solamente A través de una Ave María O de una Eucaristía O de un retiro espiritual Porque Dios tiene poder Para hacer lo que quiera Sanó un leproso Levantó muertos Levantó paralíticos Puede hacer lo que quiera Lo que tú le estás pidiendo A Dios En la oración Que estás haciendo Créeme que Dios Tiene el poder para hacerlo Basta que Él quiera Basta que Él piense Basta que Él acceda Pero tienes que Siempre abandonarte En el momento Y en el instante Que Él quiera Dos preguntas Que quiero cuestionarles En estos momentos ¿Cuál es tu lepra? ¿Cuál es la lepra Más fuerte que tienes hoy? ¿Cuál es la lepra Que tiene más fuerte Que te lleva a ti mismo A sentir asco de ti? O a que los demás Sientan asco por ti ¿Cuál es la lepra Que lleva a que Los demás O tú mismo Sientan asco por ti? Y vamos a pedirle En la oración final En esta noche Señor Que nos ayude Con esa lepra Y la segunda pregunta ¿Crees que el Señor Te puede Quitar eso? ¿Crees que Jesús De Nazaret Tiene poder Para quitarte eso? Entonces ¿Por qué no confías En Él? Si sabes tu lepra Pero sabes que Dios Te puede Quitar eso un instante ¿Por qué no confías En Él? ¿Quién como Dios? ¡Aguien como Dios! Ahora Dios responde En la curación Dios responde Primer acto Jesús Extiende su mano ¿Qué quiere decir esto? Que Dios Se acerca Cuando uno pide En la oración Cuando un pecador Se acerca Cuando alguien Le pide a Dios Él se acerca De verdad Él no está tan lejos Pues si se quedó En la Eucaristía Quiere decir que está Más cerquita Que cualquiera De nosotros acá Está en la Eucaristía Está cerquita El Señor Extendió Su brazo Quiere decir que Él se está Acercando a nosotros Si le pides Que te quite Esa lepra Él se está Acercando Extendió su brazo Y se está Acercando En muchas maneras La invitación A un retiro espiritual La invitación A una Eucaristía La invitación A rezar el Rosario La invitación A un grupo Del viernes La invitación A consagrarse A la Virgen María Levante la mano Los que están Consagrando a la Virgen María Muy bien Levante la mano Dejen la mano Levantada Los que ya se consagraron A la Virgen María Bien El resto Los invitamos A que se consagren Ya vamos a hablar Un poquito De la consagración Entonces Jesús tiene su brazo Y se acerca A la persona El leproso Se acercó Y aunque Jesús No lo tenía que hacer Jesús se acercó A la persona Segundo acto Que hace Jesús Lo toca O sea Jesús no solamente Se acerca Jesús sufre Con el pecador Jesús sufre Con el leproso Él se acerca Y no solamente Se acerca Sufre con Él Miren Lo que es importante Para ti Es importante Para Dios Graves en esos corazones Por favor Lo que es importante Para ti Es importante Para Dios No creas Que Dios cree Que le estás pidiendo Bobadas O tonterías Lo que le estás pidiendo Al Señor Él lo toma en serio Depende Que tanto Tú lo tomes en serio Ahora Si tú lo crees Insignificante Dios también Se acerca Y dice Muy bien Si no vale Para ti Para mí no vale En el sentido En que si a ti No te parece Importante Tu familia Dios dice Muy bien No puedo darte Más amor Para que le quieras Porque no es importante Para ti Pero si es importante Para ti Por más pequeño Que sea Por más pequeño Que sea Por más pequeño Que sea Es importante Para Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Y tercero Jesús le habla También Jesús le habla Todos Todos aquí Hemos sentido Que Dios nos ha hablado Todos No me refiero A locuciones O que O que cierre los ojos Y los blanquece El Señor Me está hablando Hijo mío Paga la cuenta De servicios Ay si Señor No me refiero A eso Me refiero A que el Señor Habla en el corazón En los actos En las circunstancias En un grupo De oración En una oración En un retiro Dios Habló a la persona Y después De que Dios Habla Se sana La persona Después De que Jesús Habla ¿Cómo así Que Jesús Habla? Después de que La persona Escucha su dulce voz Después de que La persona Entiende Dios me amas Con todo tu corazón Después de que La persona Dice Yo mendigando amor Todo el mundo Y Dios me ha amado ¿Dónde estaba? Cuando la persona Dice Yo perdiendo mi tiempo Tratando de acumular riquezas Y encuentro que La mayor riqueza Es la vida eterna Es que Dios Le habló Cuando una persona Dice Yo estaba tan vacío Antes Pero ahora entiendo Que me puedo llenar Del amor de Dios Ahora entiendo Que puedo vivir feliz Eso es que Dios Le habló al corazón Inmediatamente Se sanó Los tres pasos De la sanación Acercarse Arrodillarse Y hablar Lo que Él quiera Señor Si quieres Puedes Curarme ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Por favor dígale El que está al lado Leproso Dígale Usted es un leproso Dígale 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 Con confianza Dígale Dígale Tranquilo Ahora usted Dígale Usted también Dígale Dígale Con confianza Dígale Y ahora usted También un leproso Muy bien ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Se acerca El leproso Le pide Que le sane Y Jesús Le sana Ahora Hay un detalle Del Evangelio Un poco Hasta chistoso Porque Jesús Le dice ¿Qué le dice El leproso? A ver si están Atentos al Evangelio ¿Qué le dice Jesús al leproso? ¿Qué dice? Quiero Y queda sano Esas son las palabras Que le dice Jesús Pero después de que Queda sanado Jesús le habla Severamente Sobre algo leproso ¿Qué le dice Jesús al leproso? No le digas A nadie No le digas A nadie Ve donde el sacerdote Ve donde el sacerdote Presenta la ofrenda Y listo Aquí uno dice Pero Jesús ¿Por qué le manda Decir que no le diga A nadie? Porque Jesús dice No le digas A nadie Y es por una razón Jesús le dice No le digas A nadie Porque el quería Que la gente No le siguiera Por los milagros Jesús quería Que le siguiera Por amor Entonces ¿Cómo así? Le digo Mire No vaya a decir nada Vaya a presentar El sacerdote Para que haya testimonio Es porque Le estaba diciendo Mire No vaya a regalar Ahora que yo curo Porque entonces No van a venir Por amor Sino para que solamente Les cure Y eso pasó En la multiplicación De los panes De los que comieron pan No estaban por amor Estaban por el pan Y saben que pasó Cuando Jesús estaba en la cruz Cuando Jesús estaba cargando la cruz Le tiraban piedras Y le decían No que eras el Mesías Convierta estas piedras En pan Si eres el Mesías Los mismos Que habían comido pan Con él En la multiplicación De los panes Le tiraban piedras Diciéndole No que eras el Mesías No defraudaste Convierte estas piedras En pan Por eso Jesús le dice Al leproso No le digas A nadie Porque a Dios No se le sigue Por los milagros Que él hace O por los dones Que él da A Dios se le sigue Por lo que él es El amor Porque nos dio todo Y aunque no nos diera nada Bastaría Que él es Para amarle Quien esté de acuerdo Diga conmigo ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Así es A Dios no se le sigue Por lo que te da A Dios se le sigue Porque él es Dios Porque él es la verdad El camino Porque él es la vida No por los dones Hay muchas personas Que son capaces De hacer muchas cosas Por robarle cosas a Dios Pero no por amor a Dios Pero no por amor a Dios ¿Cuántas personas No son capaces De ayunar? No son capaces De mortificarse No son capaces De hacer lo que sea Y cuando consiguen Lo que querían de Dios Hasta luego Chao No más ¿Cuántas personas No viven su conversión Mientras la mamá Tenía cáncer? Cuando la mamá Ya se alivió O cuando la mamá Se murió Chao Dios Mientras necesitaban a Dios Estaban ahí Y me refiero a necesitar En cuanto a las cosas De él Porque siempre Lo necesitamos a él Pero mientras Mientras podemos Recibir cosas de Dios Muy bien Cuando no necesitamos Cosas de Dios Chao Dios Ustedes son esas personas Que cuando les va mal En el negocio Cuando les va mal En el negocio En el hueco Se clavan a orar Y a hacer rosario Y a pedir un grupo De oración en la casa Pero cuando ya La situación mejora Un poquito Chao Dios Como si nada Hubiera pasado Por eso es que Jesús dijo al leproso Mira no digas a nadie La curación de la lepra Para que fueran a él Por amor Por la palabra Que él daba Por todo lo que Él tenía para darles En cuanto a lo espiritual El amor que él tenía Para darles No solo por las curaciones Y si amas a Dios Que vengan las curaciones Que quieran Si tienes a Dios Primero Por sobre todas las cosas Que vengan La prosperidad que sea Pero primero Dios Sobre todas las cosas ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Por eso es que Jesús Le dijo al leproso No digas a nadie Y claro El leproso ¿Hizo caso o no? El leproso Se fue todo contento Por allá Ya no tengo lepra Miren, miren Ya no tengo lepra Y todo el mundo Empezó a agolparse Tanto que cuenta el evangelio Ya al final de lo que leímos Que ya no podía entrar A las ciudades Tenía que quedarse Solo por fuera Del gentío que había Y lo peor De gente que no lo buscaba Por lo que él era De gente que lo buscaba Solamente Por lo que le podía dar Uno de personas Que son constantes En el grupo de oración Son personas que no vienen Si sienten o no sienten Si el Señor les concede O no les concede Vienen al grupo de oración Porque vienen a encontrarse Con Jesús Porque vienen a encontrarse Con la Virgen María Así no sientan Así el Señor no les da nada Ahí están Se les sigue a Dios Con la voluntad Con la voluntad Y si fuerza la voluntad Están los sentimientos Bienvenidos Los sentimientos no son malos Se les sigue a Dios Desde la voluntad Y si no hay sentimientos No importa Y si hay sentimientos No importa Adelante Pero se les sigue a Dios Desde la voluntad El amor Es una decisión El amor es una decisión No un sentimiento El amor no es sentirse bien El amor es Hacer el bien Yo no sigo a Dios Porque sienta mucho Es que eso es lo correcto Es lo que yo debo hacer Yo no amo a los demás Porque sienta mucho Porque cuando es de sentir Entonces Yo amo a los demás Porque es lo correcto Porque así tiene que ser ¿Quién como Dios? Amén como Dios Entonces el leproso Se da todo contento Se da por allá Y le dice a todo mundo Miren estoy sano Me imagino que eso Pregonó a Dios Y es que ahí dice Pregonó con entusiasmo Y aquí llega un punto Que quería Que quiero que les quede En su corazón Y que si solamente Se graban esto Eso es lo que les quería decir El leproso Después de que fue sanado Se volvió Misionero de Jesús Traducción El pecador Cuando es perdonado Debe volverse Misionero de Jesús Misionero de la iglesia Misionero de la Virgen María Misionero de Dios Ustedes ven todo este grupito De jóvenes con camiseta Traducción Fuimos leprosos Y nos volvimos Misioneros de Dios Fue misericordia De Dios El leproso Lo que hacía Era pregonar Y la gente decía Gloria a Dios Que misericordia Tan grande Este hombre Estaba muerto En vida Y cuando la gente Lo veía Gloria a Dios Que misericordia La de Yahvé Lo mismo De nosotros Que cuando ven Una persona Un bautizado Cuando ven Un misionero De la comunidad Que la gente Diga Que misericordia Tiene Dios Con nosotros Tan grande Dios todavía Derrama misericordia Por todos lados Dios todavía Ama la humanidad Dios todavía Está con nosotros Dios todavía Está derramando Su espíritu Sobre la humanidad Eso después De que fue sanado Se convirtió En misionero Y no solamente Hablo del grupo De lazos de amor mariano Sino de que Si eres bautizado Si eres católico Si perteneces A la iglesia católica Ya eres misionero Ya eres misionero Dígale al de lado Usted ya es misionero Dígale Y usted Dígale Usted también Usted también es misionero No se hagan loco No se hagan loco ¿Quién como Dios? Una persona Cuando es sanada Cuando ya está Perdonada Por Dios Del pecado Cuando ya está En el seno En la iglesia Cuando es católico Ya es misionero De Dios Ya es misionero En la iglesia católica Todos los que estamos aquí Aún hasta el niño Que va aquí corriendo Somos misioneros De la Santa Y Madre Iglesia católica Por consiguiente Misioneros de Jesús Ya todos Somos misioneros Todos Sin excepción Todos somos misioneros Lo dice el documento Aparecida 2007 Los laicos También son misioneros No yéndose a la selva No yéndose a otro país Ahí en el trabajo Eres misionero Ahí en el estudio Eres misionero Ahí en tu familia Eres misionero Que le falta Miren A mi me falta también Pero ya somos misioneros A todos aquí nos falta Claro que si Pero ya somos misioneros Que alegría tan grande Saber que fuimos sanados De la lepra Y que ya ahora predicamos A Jesús Y que estamos sanos Y que somos misioneros ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? ¿Quién como María? Somos misioneros Ya Documento aparecida Documento aparecida En el 2007 Cuando habla de los laicos Si quieren Metan en internet Y lo buscan Y le dan el documento Aparecida Los laicos Y ya aparece Todo lo que dicen los laicos Misioneros Ya todos los que estamos aquí Somos misioneros A predicar a Jesús Con entusiasmo Y cuando una persona Predica a Jesús Cuando una persona Habla de Jesús Es porque está feliz Porque Dios hizo algo en él Cuando una persona Sale al retiro espiritual ¿Por qué Sale hablando Hasta por los codos? Antes del jueves Que salió al retiro Hola Ya está la comida Domingo al retiro No me fue súper bien Ven, ven, abrazo Abraza por todos lados Mira y pasó esto Y el predicador Dijo este chiste Y lo otro Y habla, y habla, y habla Y la pobre La pobre familia Dos de la noche Ay señor Y ya que se va a acostar Y Pero le va a acostar La última dinámica La última dinámica La última Y apenas van el viernes Imaginen Faltan dos días ¿Por qué habla tanto? ¿Y por qué llega los amigos? Llegan los amigos Como si nada fuera Hola, ¿cómo estás? Miren Estuve en un retiro espiritual Uy Uy Es un retiro espiritual Quiero que vayas Y estoy feliz Uy Se volaría de bello Se volaría de bello ¿Por qué una persona llega así? ¿O por qué una persona llega así? Y en el trabajo El jueves Antes de ir para retiro Salió así Ahí dejé todo listo Ya, me voy Y llega el lunes Trabajo Hola compañeros ¿Cómo están? Jefe ¿Cómo te quiero? ¿Por qué una persona llega así? Sencillo Sintió que Jesús le sanó Llegó feliz Con Dios En el corazón Era un leproso Y ahora se convirtió En misionero Era una persona En el pecado Ahora vive en la gracia Era una persona infeliz Ahora le encontró sentido A su vida Eso es lo que pasa Saliendo en un retiro espiritual Y eso es lo que pasa Cuando uno tiene a Dios En el corazón Uno no quisiera tener esto Solamente para uno Uno quisiera que se esparciera Por todos lados Y que todos conocieran a Jesús Y que conocieran a su Santa Madre Cuando uno está enamorado de Dios Cuando uno sabe que Dios Hizo misericordia en uno Cuando uno sabe que era una porquería Y Dios le sanó Uno quisiera que todo el mundo Le mirara al cielo Y dijera Señor De verdad Tú haces maravillas Cuando uno está apasionado Por las cosas de Dios No basta solamente Con orar Sino que hay que ser misionero Y evangelizar Ir a los demás Y darles esta dicia tan grande Ayudar a los leprosos A que salgan de su lepre Y decirles Yo también era leproso Ven te muestro el camino Te voy a enseñar A quien te puede sanar Eso pasa cuando usted Se siente sanado Cuando tiene en su corazón El fuego del amor por Jesús Eso es lo que pasa En los retiros espirituales Eso es lo que nos ha pasado Un montón de jóvenes Eso es lo que le pasa A una persona Cuando quiere evangelizar Dios le sanó De su lepra Y ahora es misionero Dios le sanó Punto Dios le sanó Y ahora Es misionero Así no sea de ninguna comunidad Ya es misionero De la Santa y Madre Iglesia Católica Misionero de Jesucristo Quien como Dios Quien como Dios Y como no hablar de la misionera Más excelente que hay Adivinen quien es Así es Documento aparecida Numeral 269 Miren lo que dice Esta hermosura Lo que dice la Iglesia La Virgen María María es la gran misionera Continuadora de la misión De su hijo Y formadora De misioneros Documento aparecida Numeral 269 Le repito Para que los que están Anotando lo anoten María es la gran misionera Continuadora de la misión De su hijo Y formadora De misioneros María es la gran misionera Continuadora de la misión De su hijo Y formadora De misioneros Quien como Dios Y después de Dios Ella forma misioneros Y mañana celebramos Una fiesta muy linda En la iglesia Que es la fiesta La aparición de Lourdes Y la Virgen María En Lourdes Sigue pidiendo lo mismo A sus misioneros Le sigue pidiendo Hagan penitencia Por los pecadores Hagan oración Por los pecadores Conviértase Conviértase Amen de verdad Ofrezcan todo a Dios Vir una vida de misionero No quiere decir Que te vayas para la África A que los leones Te persigan O si no hay comida Perseguir a los leones Quiere decir Que hay donde estás Ofreciendo todo Por los pecadores Tenemos mucho por quien orar Demasiado por quien orar Pero la Virgen María Le dice algo A Santa Bernarda Algo increíble Y le dice esto No te prometo Que te haré feliz En esta vida Pero en la otra si No te prometo Que te haré feliz En esta vida Pero en la otra si Aquí van a haber Sufrimientos Miren Estemos en Dios O no estemos en Dios Vamos a sufrir ¿Cuál es la clave? Si sufrimos en Dios Es para el cielo Es el mensaje De la Virgen María Pero María La formadora de misioneros Es ella Vamos a encomendarnos A ella en esta noche A que nos forme Como misioneros Penitencia Conversión Cargar la cruz A veces El camino espiritual No es tan fácil Pero hay que seguir Vamos a pelear a ella De rodillas Que nos ayude En este caminar En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Quiero que cierres tus ojos En estos momentos Y vamos a pedirle A la gran reina A la misionera Por excelencia Y María Tiene un mérito Muy grande Que ella es misionera Y no fue sanada De ninguna lepra Porque ella fue inmaculada Ella no tuvo pecado La inmaculada concepción El dogma de fe En 1854 Fue dictado este dogma Una misionera Que por convicción Por amor Se hizo misionera Que ella nos ayude A tener un corazón Limpio y transparente Que hoy Ella sea la que nos envía Allá A tu lugar de misión Allá a tu familia A tu estudio A tu trabajo Que te lleve La hermosa Señora Vamos a pelear a ella Que nos enamore Hasta la locura de Dios Vamos a pelear a ella Que nos hoy Salgamos enamorados De Dios De tal manera Que seamos sus misioneros Pero que sea ella La que nos cuide Que sea ella La que nos cuide Que sea ella La que nos forme Mira No se que lepra Tienes hoy No se si crees Que es demasiado grande No se si la lepra Que tienes Es tu timidez No se si la lepra Que tienes Es el respeto humano No se si la lepra Que tienes Es que sientes Que vales menos Que los demás No se si la lepra Que tienes Es un pecado grave No se si la lepra Que tienes Es un vicio No se si la lepra Que tienes Te lleve a que los demás A que tú mismo te sientas asco de ti Pero lo único que sé es que Dios en esta noche Si te acerca diciéndole Señor si quieres puede limpiarme Él hoy te responderá quiero Queda limpio según tu fe El leproso se sanó por la fe que tenía El leproso se sanó por la fe que tenía El leproso se sanó por la fe que tenía Todo lo que el Señor sanó Era según la fe de la persona Hágase según como tú has dicho Quiero que era sano Así que te pido que esta oración Más que sentía la hagas con mucha fe Y vamos a pedirle al Señor Que a través de su amor enamorándonos de Él Nos limpie la lepra De la cual hoy queremos dejar acá Y que puedas salir de este grupo de oración Un grupo de oración sencillo Que puedas salir de aquí como aquel leproso Hablándole a todo mundo maravillas De aquel que te ha sanado Que te ha amado de verdad Mamá yo te pido hoy que aquellas personas Que después de haber sido sanados Después de haber recibido el amor de Dios Hayan sentido en su corazón un fuerte ardor De evangelizar Pero que ahora se apagó Te pido Señora que hoy En esta noche Que vuelvas a encender A través del amor de nuestro Señor A través del amor de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!